Vamos a continuar. Así es. ¿Con qué vamos a continuar? Bueno, ha llegado el momento de dejar con ustedes a quien ha ganado dos selecciones de nuestro programa. Acompañado por el grupo Fusión Latina, dejamos con ustedes el show de Miguel Piñera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muy buenas noches!